Buenos días niños, buenos días papitos. Hoy es el último día de la semana. Hoy estamos a día viernes 23 de abril, ¿de qué año? Del 2020. Les quiero felicitar por todos sus trabajos, están muy bonitos. Una semana más de aprender cosas nuevas y seguir muy contentos en casa, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a recordar un poco lo que hicimos durante esta semana. Recordemos que vimos el color naranja. ¿Qué se mezclaba? El color amarillo con el color rojo. Muy bien, ya aparecía el color naranja. Ahora, también recordemos que vimos el número 5. Entonces vamos a recordar los números que ya sabemos. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Y cómo se hacía el número 5? Recordemos que empiezo por la gorrita. Gorrita, cuellito y pancita. Muy bien, hicimos el número 5. También aprendimos nuestro lenguaje corporal para las vocales. La a, la e, la i, la o y la u. Muy bien. Bien, y vimos esta nueva palabra, la m, donde nos comíamos los labios. Y empezamos a conocer las sílabas. La sílaba ma, la sílaba me, la sílaba mi, la sílaba mo, y la sílaba mu. ¿Cómo suena la m? Nos comemos los labios. Muy bien, niños. Excelente su trabajo. Y hoy vamos a ver qué va a suceder con nuestro hielo. Recuerda a los papitos que les había pedido una cubeta de hielos que tenía que estar previamente refrigerada con algún juguete o con algún objeto. Vamos a ver cuál va a ser nuestro juego el día de hoy. Listo, ahora vamos a hacer nuestro juego del número 5. Para esto necesitamos un spray. Ahora, ¿qué le vamos a poner? Agua, ¿ok? Podemos también tener un bol solamente con agua. Y yo les había pedido que en los cubitos de hielo ustedes puedan poner juguetes o cosas pequeñas para que los niños los saquen. En mi caso, yo le coloqué fidea. ¿Cuál va a ser el juego? Yo, con la ayuda de los pepitos, ustedes les van a ayudar a sacar los cubitos de hielo. Y los vamos a poner en un recipiente. Cuando saquemos todos los cubitos de hielo en el recipiente, vamos a empezar a jugar. Con el papi, con la mami, con los niños. Y vamos a tratar de derretir el hielo. Y los que tengan los primeros, los 5 elementos, van a ser los ganadores. ¿Por qué el número 5? Porque estamos viendo el número 5. Entonces, lo pueden poner en la parte de acá. Le pueden echar agua, 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 hasta que se derrita, ¿no es cierto? O también pueden poner el hielo en un recipiente solo con agua. Y vamos a empezar a mover, a mover, a mover del agua. Y los que tienen el spray, vamos a seguir botándole agua. Y los ganadores de este juego van a ser los que primero logren sacar 5 elementos. Sea solo en el agua. Miren, aquí ya está saliendo el fideo. O sea, que le hacemos con el chisguete. Aquí también está saliendo ya el fideo. Y le vamos a seguir, a seguir, a seguir haciendo. De cualquiera de las dos formas. Y vamos a tratar de sacar. Una vez que hayamos terminado, el ganador va a ser ¿cuál? El que haya sacado los 5 elementos primeros. Y yo he puesto aquí también una servilletita, ¿verdad? Entonces, cuando saquen los 5 elementos, lo vamos a ir contando uno por uno. Y vamos a formar 5. En el caso de la profe, como les había dicho, hizo con fideos. Como ustedes lo pueden ver aquí. Ustedes pueden hacer con juguetes de los niños, lo pueden hacer con fideos, lo pueden hacer con arroz. Con cualquier objeto que entre en los cubitos del hielo. Espero les guste esta actividad y espero sus fotos. Los ganadores van a ser los que tengan los 5 elementos primero. Miren, aquí ya está saliendo. Tengo 1. Y vamos a ir formando los 5. Espero les haya gustado este juego. Y lo pueden hacer con diferentes objetos. Y también con diferentes números. Lo hacemos hoy con el número 5 porque es el número que lo aprendimos. Pero también lo podemos hacer con 1, con 2, con 3 y con 4. Dependiendo cómo ustedes quieran jugar en casa. Les doy un abrazo y espero les haya gustado. Muy bien, espero que les haya gustado. Y vamos a seguir jugando en casa. Con papi, con mami, con los niños. Y los primeros que tengan los 5 objetos con ustedes serán los ganadores. Para terminar, vamos a repasar las palabras que hemos estado viendo durante esta semana. Usted repite después de la profe. Otra vez, la última vez. Mimo, mono, manzana, muela. Muy bien, nos vamos a dar un aplauso. Hoy es día viernes. Y de aquí nos vemos otra vez el día lunes. Que pasen un excelente fin de semana. Sigamos trabajando. Pueden seguir jugando con los hielos. Y ver cuál va a ser el ganador. Nos vemos el lunes y un excelente fin de semana para todos ustedes.